Sol de mis noches Luna de mis días Ya no quedan horas y mi vida es tu vida Sal de mi mar Ola de tierra perdida El amor es una flor De sangre y espina Luz de la mañana Sombra sin herida En tu boca todo empieza Y en tus labios termina Agua clara de ojos Mirada que suspira En ti he atado mis sueños Y vuelas despierta y dormía Sol de mis noches Luna de mis días Ya no quedan horas Y mi vida es tu vida Luz de la mañana Sombra sin herida En tu boca todo empieza Y en tus labios termina Sol de mis noches Y en tus labios termina